Se dice que hubo un hombre que nació de una mujer virgen. Dicen que este hombre creció y llegó a ser carpintero. Luego murió y resucitó para la salvación de toda la humanidad. Se ha dicho que este hombre llamado Jesús fue un loco o verdadero hijo de Dios, nacido de una virgen, que murió por los pecados de la humanidad y se levantó otra vez al tercer día. ¿Qué piensa usted? ¿Loco o hijo de Dios? ¿Cómo me puedes decir, airaos pero no pequéis? ¿Cómo puede ser? Soy italiana y tengo ese temperamento latino. Y hay veces que me enojo mucho, ya sabes. Hay cosas que me suceden y que me causan mucha ira. Mira, ¿sabes que a un Cristo también se enojó? ¿Recuerda que en dos ocasiones diferentes Él sacó a todos los vendedores del templo? Sí. Se enojó tanto porque esa gente estaba usando la casa de su padre, la casa de oración como un lugar de negocio. Entonces, si Cristo, el Hijo de Dios, se enojó, ¿no puedo yo también enojarme? ¿Acaso no hay momentos en que puedo tener una ira justificada? Pienso que es posible que haya esas ocasiones, pero tengo que tener mucho cuidado con el enojo. La misma escritura de Efesios termina en decir que el sol no puede ponerse sobre nuestro enojo. Si permito que el enojo o la ira haga parte de mis pensamientos o de mi corazón, llegará el momento en que esa emoción controlará todo mi ser. Cuando llego a ese extremo, ya es pecado porque ya no estoy en control de mis propias emociones. Cuando comienzo a sentir malicia contra una persona, muy pronto comenzaré a hablar en su contra. Y tan solo con eso, ya he caído en pecado. Pero, ¿cómo puedo enfrentar esta situación? Tal como Pablo ha dicho que no dejemos que el sol se ponga sobre nuestro enojo, la única forma de tratar el asunto es de enfrentar a la persona con quien tengo ese enojo. Y en el amor del Señor, hablarle y dialogar con ella hasta que esa situación negativa esté resuelta. De esta forma, llegaremos los dos a un lugar de arrepentimiento y perdón, el uno con el otro. Y eso es lo que queremos. En el libro de San Lucas, Jesús estuvo muy explícito cuando dijo, Pero, si uno repudia a su mujer, comete adulterio. Y si uno se casa con la repudiada, comete adulterio. Indicando que no hay razón para el divorcio. Pero, en San Mateo, parece que hay un poco de diferencia. Jesús dice, Yo os digo que el que repudia a su mujer a no ser por causa de la fornicación, hace que ella adulterie. Eso indica que sí, por el pecado sexual, por la infidelidad, se permite el divorcio. Uno puede separarse, uno puede repudiarle, uno puede conseguir un divorcio por la infidelidad. Pero, por otra razón, no se puede. Jesús quiere que el matrimonio sea por toda la vida.